No, son mucho difícil ustedes porque no hay idea. ¿Cómo lo hallan a él? En que él encontramos que hay carro. ¿Cómo? Hay carro. No, hoy. Ustedes desde ayer andan buscando. Desde domingo. Buscando. Sí, señor. Pero de ayer para acá hay que se dan cuenta que el carro está aquí. Exactamente. Entonces, hoy, cuando lo hallan, ¿dónde, cómo? Lo encontramos un poco lejos del carro, ahí en la cañada. Me dicen que casi a un kilómetro y medio. Algo así. Ok. ¿Cómo lo hallan? ¿En qué estado, más o menos? ¿Colgando de una mata? Sí, sí. Colgando de una mata. ¿Qué usted piensa sobre toda esta situación con su hermano? Bueno, yo pienso, según yo creo, me parece que esa decisión la tomó. Porque había algún indicio, ustedes como familia. No, nosotros, gracias a Dios. ¿No dejó alguna carta ahí? ¿No había nada? No, no. Tiene su teléfono, todo, su pertenencia y todo. Un kilómetro. Más o menos. Sí. ¿Cómo lo haya? Sí, ahí no hay mucha huella, de nada. Parece que llegó hasta ahí solo. Porque hay una barranca de este lado y no se ve matado de más personas. No hay nada. No hay nada. Gracias.